¿Qué es el plan de medios? ¿Qué es el plan de medios que después del estudio que se hizo, hemos determinado que son los adecuados para llegar al mercado que queremos captar y al mercado que sabemos que es factible de acudir a nuestro destino, Tampico Miramar, en esta próxima temporada de verano? Mencionaba que se ha retrasado la difusión porque prácticamente estamos a la vuelta de la esquina, ¿es cierto? Pues sí, estamos con el tiempo encima, pero ya tenemos muy avanzado todo, nosotros habíamos presentado este programa de medios, este plan, este proyecto, inclusive el concepto y lo que es el eslogan, el logotipo, todo fue desarrollado entre los municipios de Madero y Tampico, contó con el visto, bueno, del gobierno del estado y bueno, el recurso se ha liberado apenas de manera en esta semana, en donde se nos acaba de notificar precisamente que podemos disponer de esos dos millones de pesos para esta campaña. Entonces estamos verdaderamente, sí, este, con un tiempo limitado, pero no imposible para poder presentar algo digno, algo al nivel de lo que Tampico Miramar debe de tener como producto turístico y estamos trabajando sobre este punto y estamos seguros de que vamos a tener una campaña muy, muy productiva, efectiva en estas plazas que, como les dije, determinamos, detectamos que ese es nuestro mercado y hacia ellas nos vamos a invocar. ¿En esta ocasión no buscarán nuevos estados o municipios? No, no vamos a buscar más estados. ¿Van a reforzar? Vamos a reforzar en nuestro mercado nacional, por lo pronto, en lo que es esta temporada. Obviamente nuestra visión va mucho más allá, nuestra visión pues es internacional, es hasta Canadá, pero no estamos en este año con las condiciones para atraer a ese turista y para darle todo lo que él necesita. Estamos trabajando en muchos sentidos con otras áreas que tienen competencias ya más específicas en las áreas de oportunidad que tenemos como destino y por lo pronto, pues de manera objetiva y creo yo responsable, estamos invirtiendo este recurso en donde sí hay gente que va a viajar a Tampico Miramar. Gracias. 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 Gracias.